Roberto Reyes presenta ¿Qué va, Juan? José Mavacchio, yo no acabo de... ¿Qué José qué? Mavacchio. El cafecito de la mañana. ¡Ay, ay, ay, chocame tú! Señora, la última. ¡Y él me la mató! ¡Yo, no lo meto! ¡Es bella que dice pato! ¡Que le ponen a todo el celular! Hoy presentamos... Nancy la Melancólica. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La bloquearon. La bloquearon. Por Chivirica. La bloquearon. La bloquearon. La bloquearon. ¿Está lleno? ¿Está lleno? ¿Tú le dices comida? ¡Ay, no, Poppy, no está lleno. ¡Le falta la amistad! ¡Ay, va, que me pregunta a mí! Yo te estoy lleno que le falta la amistad y me dice que no. Pues tú eres la que sabe, entonces le pregunta de tú misma. Paloma, vieja. ¿Y tú, palomazo? Dije, ah, ni que no saliera de allá. Dije, ven. ¡No! ¡No! Cuando yo vengo aquí, lloro allí entero, pa' acá. Sí, pero no puedo dar dentro pa' allá, porque ahí tienes un momento. ¡Toma! ¡Yo lo sé! ¡Toma! ¡Toma no! Dos mujeres y yo solito. Dije que te va a sacar la ropa en el camino, que yo quiero volverme juntas contigo. Y yo le dije que tú vas a mi camino. Toma no me voy a sacar la ropa en la casa. No, no, no. No, el coro está ligado, sí. Mira, el coro está ligado, sí, tú viste. Si, mira. No, yo te lo estaba viendo. No, yo no lo voy a sacar. No. No me voy a sacar. No me voy a sacar. No, no me voy a sacar. No. No me voy a sacar. la primera desde el café mío no me recuerdan así que ella pero café de mi café de mi café preferible que tú y madre que viene a traerle a traerle el chisme que me refiere que no quiere correr con el color lo tienes tú que le llenar la cabeza yo dije a mí tú no tiene que ver el café es una paloma eso lo veía la mala maleducado no está hablando con él y mire cómo se va no hay café cero café para nancy cero café para nancy bueno bueno yo voy a su casa yo no voy a esto de mi boca no está loca tu madrina la tuya es mentira a la niña hay que te me va para afuera es mentira 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 que tu lo chagaste a ver que no no pero eso es que la cama toma que la mujer me estaba esperando yo no lo voy a poner café a nancy, con los más que me trató ella que tenía vamos a tratar de hacer más, es mentira mi gente cero, yo la caje a la niña, la caje, la caje, la caje, es mentira, lo vuelvo a estar encima lo dijeron que no va a ir para ahí, es mentira yo no voy a ir para ahí ¡Ani! 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 ¡Tú las creces! ¡Tú las mentiras! ¡No! ¿Qué Ani haces? ¡Que yo las creces! ¡Yo me dije esto! ¡Oye! ¡Yo soy una barra! ¡No! ¡Yo me dije! ¡Ay, yo no saliera en mi boca! ¿Tú lo dijiste, por favor? ¡No te dije! ¡No me lo dije! ¡Roberto, te quiero! ¡Me estuvo un lío! ¡No te quiero! ¡El cafecito de la loba! ¡La loba era tú! ¡La quita, macho! ¡La quita, macho! ¡La quita, macho era tú! Te bloquea así. ¿Esa vez que Roberto se lo ha consigo? ¡Vino con el pantalón medio rato! ¡Yo, Roberto no es mío! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Riendo! ¡Ve la carita! ¡Ve la carita! ¡Ve la carita! ¡Es una dramática la pajarita! ¡Ve la carita! ¡Ve la carita! ¡Es dramática! ¡Y tú multiplicas! ¡No sé cómo estaba pasando! ¡Esto no me está y esta! ¡Yo no estoy enamorado! ¡Ten cuidado si habla! ¡Con la plaqueta viene! ¡Ten cuidado si habla! ¡Ve la carita! ¡Ve la carita! ¡Ve la carita! ¡Carita no! ¡No estoy a camparme contigo! ¡Ajá! ¡Abrate el café! ¡No estoy a camparme! ¿Cómo voy a hablar de café? ¡Tú a mí! ¡Tú no puedes a verme el café a mí! ¿Pero por qué, vieja? El café tuyo son tan... El café y tú son tan amigos. ¿Son amigos el café y tú? ¡Oye! Ella tiene que andar con potesito boca por tu lado. ¡Ya no está loca! ¡Ay! ¡Muy a tema! Tú dijiste que tú se pasen estos días. A cada hora tú dices, yo me paso. Y esto es paloma. Y tú palomazo. ¡Abran, no decirme que le diga esta conchita anqueta y no quiso! ¡Oye! ¡Yo le diga esta conchita anqueta! ¡No quiero! ¡No me diga! ¡No quiero llegar! ¡Yo te diga aquí que tú eres ningún loco! ¡Esta conchita anqueta! ¡Amenazándome! ¡No me diga, abladón! ¡No me diga! ¡No me diga! ¡No me diga, abladón! ¡No me diga, abladón! ¡No me diga, abladón! ¡Qué rato, abladón! ¡Qué rato, abladón! ¡Qué rato, abladón! ¡Qué rato! ¡Ay, yo voy, yo voy para allá! ¡No está loca! ¡No viene, no va a pasar, no, tampoco te pito aquí! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Te cancela, Gladys! ¡No! ¡Esto está, no me va! ¡Te cancela, Gladys! ¡Gladys que está caliente con tu! ¡Amenazándome! ¡¿Qué? ¿Qué dijo ella esta mañana? ¡Gladys que está caliente contigo! ¡Conmigo! ¡Contigo! ¡Yo hay gente con ti chancreta! ¡Que no está loca! ¡Ah, sí! ¡No va a ser, no está loca! ¡Diga la chancreta! ¡Diga la chancreta! ¡Diga la chancreta! ¡No me diga! ¡Ay, que se la quitó! ¡Yo hay gente con ti chancreta! Síguenos en Facebook como Roberto Reyes Noticias ¡Mmm! ¡Me vas a soñar! ¡Que no estoy ni una loca! ¡Mira! ¡Por la salud de María de León que se muera ahora mismo! ¡Vaya! ¡Que usted me dice que está caliente! ¡Mentira! ¡Puede que te la quito! ¡Yo voy a entrar con ti chancreta! ¡No quiero llegar ahí por este cerca! ¡Porque tú no tienes pasaje para llegar! ¡Mira! ¡No llega! ¡Ah, pues dame algo! ¡Dame algo! ¡Búrlate a mí! ¡Búrlate a mi! ¡No al café! ¡Hoy no al café! ¡Ni cafecito de la mañana! ¡No, pero yo no te quiero! ¡Bueno! ¡No! ¡Tú no puedes hacer eso a mí! ¡Yo no puedo hacerme eso! ¡No! ¡Yo no lo he hecho! ¡Tú te pasaste! ¡Tú te matías a placo! ¡No! ¡Tú estás relajando! ¡Tú no puedes hacerme eso! ¡No! ¡No! ¡Por la salud de Lechubi! ¡Tú eres tú! ¡No! 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 se va a por ahí mal yo te tengo tan poca amiga y yo la pregunte de esta mañana yo era otro roberto por la salud de clavi yo estoy jurando por su salud yo le estoy diciendo señores no se dejen que una tigra espérate, espérate, yo voy a poner el envío en la tabla de chino ahora si yo me lo estoy perdiendo Katy, Katy, tú ten vicio Katy yo quiero que no la vayas lo vayas tú que quieras me ha hecho un lío dígale a Katy que no ha comenzado la merienda no ha comenzado todavía la merienda no ha comenzado Katy todavía ay qué loca ay siéntate loca Katy que ten vicio no, no me acabe a Katy espérame, ven coge esa palabra ven ven yo decirle algo, espérame Katy yo le dije que me ayudara a pintar una pared aquí a ti, pero voy a tocar y yo pinté aquí en la casa me gané ya tú sabes que ya me dijiste que vamos a ayudar ya no vas a andar que está sentado en la casa y no me necesitas ayudar a pintar la pared es que donde no me brindan a mi y ahora yo fui donde yo ahora pinto una pared a 5 o 5 a ti, pero voy a tocar y yo pinte aquí en la casa me gané, ya tu sabes que que me dijiste que pago a ayudar que está sentado en la casa y no me necesitas ayudar a pintar la pared es que donde no me brindan a mi y ahora yo fui donde ¡No se la aquí mismo! Esta mañana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Cati! ¡Ay, Cati! He venido yo no he tenido amigos y voy a llorar, yo no quiero adiarme! ¡Que yo me muere! ¿Ey? ¡Oye, cué que ya sea! ¡Ay Dios! ¿Qué sabés que yo voy a hacer? Ah, el nomás... No, no! ¡No, síorders! Aunque no me entienda el不知道 yo no te conviene como se ríe y yo estoy haciendo señas la boca con la tanqueta que no está loca ninguna loca y eso lo que no se hizo yo me hice esto tú no sabes que yo me lo hice yo te voy a sacar la lengua yo iba a pasar y me dije la niña me dijo vámonos no, yo le dije a la niña déjame a la niña a la niña no, yo me la llevo y entonces, ¿qué le pasa? la bebé dijo, papi, vámonos no, yo le dije así déjame a la bebé no, yo me la voy a llevar y entonces la niña vino aquí ¿qué le dijo a la niña? no, no no, no yo la cagué yo la cagué déjame a la niña que yo la llevo no, yo me la llevo la niña dijo que tú le dijiste papá hoy no sí, sí tú no dijiste papá pero no hay no ay, mamá es que no sabe no, yo te voy a matar tú porque yo te voy a vivir claro, pero lo dejaba caer es mentira lo dejaba caer no por eso te voy a matar tú porque tú lo dejaba caer porque no vende ni jugo no, dijo la niña no, yo me voy a matar ni una jugo hey que mal me imagino que mal que mal que mal me lo hay me lo hay es que no sabe por eso es que la votaron popi ay, Katy se está acabando espere la segunda parte espere mañana cuando no se aprovecha yo no me voy a matar ay, mamá Annie descubre a Nancy y a Roberto tomando y Nancy niega todo ¿cuál que lo buscó? ¿quién? 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 yo y yo tomo el busco y tú te voy a verte toma nancy nancy llegó temprano a interrumpir el bururún porque ese día libre de nosotros entonces ese día duramos un maven y llega doña nancy porque no tiene marido ¿tú sabes? yo voy a estar armando para mí ay todo el mundo está levantado para la cheta de la cama Annie le mató la funda entre gallos estamos aquí de casa hasta la mañana la casa de un hombre ay es porque hay algo ay pero según Nancy Annie no tiene nada ¿cómo está hablando que no va a estar cachado? ¿qué? ¿qué? ¿otra vez? ¿otra vez? sí, sí, sí no está cachado no está cachado porque no está cachado por la ¡aña! ¡aña! ¿qué va a decir lo que ella quiere? Annie de fuera vendrán que de casa nos echarán el mundo no va a salir no está en la cama yo voy a salir esta mañana y quién es que manda pero no vamos a salir ya obligado no va a salir ella la jefa esto se está saliendo de control roberto tiene que decidir soy competente porque tengo hambre yo no y cuando roberto decidió por anim miren lo que sucedió espérenlo este miércoles en el cafecito de la mañana se puso por qué tú te pusiste mala viejita se no fue nancy dios mío se no fue nancy dios mío se no fue nancy dios mío ya perdió la batalla ya perdió la batalla